Vámonos ya. Bueno, llegó la hora más esperada de adivinar qué personajes somos. Muy bien. ¿Y quiénes son de personajes icónicos de la televisión mexicana? ¿Estás lista, Mariana? No, no estoy nada lista. ¿Me preparada? Tampoco, está mejor preparada una gordita. A ver, entonces, bueno, música... ¿De qué son? Es que yo aquí tengo... Es de conductores de la televisión de antes. Ok. A ver. Vas, Mariana. Yo sé quién soy. Sí, súper sabes. ¿Soy hombre? Sí. Sí. ¿Soy... ¿Estoy vivo? Sí. Sí. Bueno. Sí. ¿Soy Panchito? No. Eres Panchito, no estás tan muerto. Todavía estás más vilito. No, ya vas, Vero. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, según tú, ¿soy Panchito? Todos somos hombres, ¿no? Ay, no. Es el no, al primer no. Qué payaso. Hay que ser... Como interventor. Oye, ¿todos somos hombres, no? Sí. Ok. Este, soy... Soy... Paco, ¿está ley? No. No. Yo soy hombre, obviamente. ¿Sigo vivo? No. Puz. Este... Personalidad de la tele que está medio golpeado por la... ¿Tipo? ¿O no? Este... Muy fácil. ¿Ya no está al aire? Ya no. No. Vamos, vamos. Este... ¿Soy Paco Malgesto? No. No. ¿Salí en alguno de los videos que presentamos al inicio? Sí. ¿Salí? Sí. Panchito dice... Soy viejito. O sea, de la tele de antes. Sí. Sí, pero como todos, sí. Ay, este señor. Ah. Pues este señor, todos son señores. No, el de bigote. Tenía bigote. Sí. ¿Salía con Paco? No. No. ¿Yo soy Chabela? O sea, sí. O sea, sí. O sea, sí. Ay, que o sea, sí. No, no, no. O sea, sí. Por karma. ¿Yo soy Chabela? Sí. Sí, eres Chabela. Yo soy... Mira, ¿quién me está hablando? Mi mamá. ¿Tu mamá? Híjole. Este... No me distraigas con tu mamá. Soy... ¿Soy Pelayo? No. No. Yo sí salía con... Porque sigues vivo tú. Madaleno. Sí. Sí. ¿Tú eres hijo vivo? Sí. Sí. ¿Y eres? ¿Soy soltero? Sí, y tierno. Ay, soy... Este... César Costa. Sí. Bueno, ahora voy yo. La segunda ronda de Jés. No, es que está mal el machote. Sí, ¿qué es eso? Son periodistas de antes. Oye, son huevones, mía. Caricaturas que hablan de mota. Eso ya lo hicimos hace años. Son periodistas de antes. Ok, periodistas de antes. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Periodistas de antes. ¿Soy mujer? Eres gandalla porque me empiezo yo. No, ¿por qué si me empiezas tú? Lo hago así. Bueno, que empiece Lalo. ¿Por qué? Luego voy yo y luego Lalo. ¿Soy tres? ¿Soy mujer? No. No. ¿Soy hombre? No. No. ¿Yo soy mujer? No. Entonces, soy hombre. Soy... El joven Murrieta. No. Me encanta decir el joven Murrieta. Tiene ocho mil años. Sí, sí, sí. Pero no. Este, yo soy... ¿Mi personaje es mujer? Sí, señor. Este... ¿Lolita Ayala? No. No. Este... ¿Yo era hombre? Soy hombre. Sí. Sí. ¿Y estoy vivo? No. No. Entonces vas. Son periodistas, ¿no? Entonces, ¿soy mujer? ¿Soy Lolita? No. No eres mujer, eres hombre. Ah, perdónenme. No voy a decirlo. Puedan decirlo, pueden decirlo. Se lo ganó. Sí. Este... Ah... ¿Sigo viva? No. Que eres hombre. Vivo. Sí. ¿Estoy vivo? Sí. Estoy vivo. Diario, escríbese en Twitter. ¿Diario, escribo en Twitter? Ajá. ¿Soy López Doriga? No. Yo soy mujer, no soy López Doriga. Llegaste tarde, Fren, con tu botón. ¿Hago... ¿Hacía reportajes de ciudad? No. Ok. Este... ¿Yo qué soy? Yo soy yo un hombre nada más. Y las noticias y... Y... Están muertos. Y las noticias. Están muertos. Ah, ¿puedo ser don Pedro Ferriz? No. Este... ¿Dices que escribe en Twitter todavía mucho? ¿Mucho? Sí. 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 ¿Quién será? Y... Ah... Este... ¿Daba noticias? En las mañanas, un programa. Ay, este... ¡Ah! Mismo. ¿Seguro saben quién? ¿Yo soy Jacobo Sabludowsky? No. No. Yo soy mujer... ¿Saliste? ¿Ahorita? Sí. Ah, Lourdes Guerrero es la única que hemos sacado. ¿Y yo soy Jacobo Sabludowsky? ¿Y yo soy Jacobo? Sí. Y yo soy tarada, porque no sé quién... Sí. Ya te di pista, mismo. ¿Mismo qué? ¿Hoy mismo? Ajá. ¿Salían hoy mismo, pues, este... ¿Cómo se llamaba? Con Lourdes Guerrero. ¡Ay, Memo Ochoa! Sí. Bueno, me tardé, ahora vas tú. Y a ver, la siguiente es... Personajes de telenovelas. ¡Ah! Personajes que fuman, dice aquí. Yo no sé quién es... ¿Quién? ¿Tú? No, pues... Ya sé, ya te moriste. ¿Ya me morí? Vámonos rápido. Ah, sí, ya me morí. Entonces, ¿soy...? ¿Hombre o mujer? No, pero... ¿Soy hombre? Ah, no, me equivoqué, perdón. Estás vivísima y eres mujer. Ay, pues, ya. Soy mujer y... Vivísima. ¿Grande? Mayor. ¿Ya de mayor edad? Mayor, mayor. Ah, la tuvimos aquí en Quechulada. ¿En Quechulada? Sí. ¿Grande? Sí. Bueno, regresamos contigo. No, ya sé quién es. ¿Quién es? Ya, este... La de Chiapas. ¿Quién? Deja de pegarle, está sacando nomás puro pulvo. Porque limpios no están, eso sí. Ay, la de Frida Kahlo. Sí. Sí. Salía en un video de Café Tacuba. Oferia Medina. Sí. ¡Deja de pegarle! Oye, yo sé quién soy porque yo no sé quién eres tú. No, no vas a saber quién eres. No vas a saber quién eres. Entonces ya no quiero jugar. Ok. ¿Yo voy a saber quién soy? Sí. Sí. No sé, no sé quién es. ¿Soy Victoria Rufo? No, eres hombre. Ah, soy hombre. Más. No, no. Es que no vas a ver. Sí, algo, eres hombre. Soy hombre vivo. A ver, pista, hombre y actuaste con Verónica Castro. Ajá. En Los Ricos. En Los Ricos también, yo era en Ojo Clarito. Ya murió. Ya murió. Rogelio Guerra. Sí. Anda usted, ay. Qué cara de cul para ti. ¿Y tú? ¿Yo con quién actúe? Ven, me piste. Tú eres papá de una famosa cantante que salió en Grandiosas. Así evita, ella. Ah, la de Van Kels. Ajá. Es el señor Van Kels. ¿Cómo se llamaba? Sí, el señor Van Kels. Sí, ¿no? Sí, era. Sí, es el papá. El papá de Rocío Van Kels. Es el señor Van Kels. Seguro. ¿Tú crees? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? No, termina el nombre con L. Rafael Van Kels. Ah, ah, ah. Me acordé, me acordé. Bueno, ni modo. El papá de la señora. Qué cara de trasero trae. No, güey. Yo también no tengo cara de trasero. Por eso. Vamos y venimos en unos segundos. No se vayan, chuladas.